No le agarramos el paso. Ahorita lo nuevo que has sacado, ¿cuál será tú? ¿La de la bicicleta o no? Sí, va, hasta sí. Gracias, amor. ¡Espacio! 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 ¡Vamos! ¡Espacio! 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 Ejercicio totalmente alóvico. Adiesto un poquito de energía. ¡Venga! ¡Arme rujas! ¡Vamos! sí y ah 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 y 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 ¡Suscríbete al canal!